¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es una canción yo ¡Gracias! 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 Una a una compañera que fue a quien se la escuché por primera vez a Lovaba que está aquí conmigo esta noche también que sé que hay muchísimas compañeras de la Pobla que están aquí y a ti personalmente pues muchas gracias por tu amistad y por vuestra ¡Gracias! 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 María Ángel que tenía muchas ganas de cantar este tema así que para ellas dos con el premiso de vosotros que también nos mató ¡Ay!